Sí, oye, yo le pregunté, and she said yes, al can el ba, está in la maravilla, a ella no le gusta el reggaeton, a ella le gusta como canta la sensación, maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero la gato se lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, te toca lo tuyo pa' voy, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, te toca lo tuyo pago hoy, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, acérdate pa' que la, pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscate pa' que a la vez salvaje, vuelve mami recorre tu equipaje, que de nuevo nos vamos que viaja, sin demora quitarte el traje, y a la vez disfruta el paisaje, ahora deshazte equipaje, bienvenida a una nueva misión, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, 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 estamos trabajando, Gabo, tú sabes que nosotros tenemos el contexto, y no tenemos disco todavía, vine al choliseo sin disco, socio, tú sabes saberlo, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy, si me llamas, ponte ready, que te toca lo tuyo pa' hoy.